Esta propuesta jamás la rechazaría a tu corazón. Namaste. Respiración. Vamos a hacer un ejercicio sencillo que va a ayudarnos a profundizar en la respiración y a mejorar su ritmo. Colocamos la mano derecha en el abdomen bajo y la mano izquierda en el abdomen alto. Al inhalar voy a inflar el abdomen, sintiendo cómo se desplazan mis manos hacia arriba. Y al exhalar llevo el ombligo hacia adentro, sacando todo el aire. Me ayudo con las manos a meter más el abdomen. Al inhalar inflo con calma, sin prisa, al máximo. Y al exhalar, cuando el ombligo va hacia adentro, también siento cómo la espalda baja se adhiere al piso. Y al exhalar, saco todo el aire. Con calma, inhalo. Inhalo lenta y completamente. Y exhalo sin prisa, pausado, con calma, cerciorándome de vaciar por completo. Inhalo despacio y profundo, sintiendo la expansión. Y exhalo. Lentamente llevo el ombligo hacia adentro, sacando todo el aire. Tomemos en cuenta esta regla. Inhalar es inflar. Y es así de simple. Exhalar es desinflar. El ombligo hacia adentro y mantengo la calma. Me ayudo con las manos y voy más adentro. Inhalo despacio. Inflo con calma, sintiendo cómo traigo energía al cuerpo. Y exhalo sin prisa, el ombligo hacia adentro, limpiando el sistema. Como si quisiera tocar mi columna con mi ombligo. A fondo. Inhalo despacio. Inflo. Profundo. Al máximo. Y exhalando me ayudo con las dos manos para vaciar. Completamente. Los brazos a los lados ahora, con las palmas hacia arriba. Continúo con la respiración, manteniendo ese ritmo. Sintiendo cómo la inhalación es energía. Y cómo al exhalar, expando esa energía. Sintiendo cómo la inhalación es energía. Llevo los hombros hacia arriba, hacia las orejas. Después hacia atrás y con calma hacia abajo, sacando todo el aire. Respiro profundo. Concentro mi atención. La mirada perdida en un punto distante. Inhalo. Inflo el abdomen. Y exhalando el ombligo va hacia adentro, sacando todo el aire. No permito distracciones de ningún tipo. Siento cómo entra la energía por las plantas y sube por todo mi cuerpo. La pelvis se mantiene flotando cuando las dos piernas están fuertes y las costillas se están jalando hacia arriba con los hombros relajados. Inhalar es traer energía. Exhalar es sentir la energía. Las manos en la cintura y los pies juntos. Voy a repartir el peso equitativamente y enraizar los pies sintiendo la fortaleza que da tener un buen plante. Bajo mis manos y con calma voy a ir elevando mis brazos poco a poco, las palmas hacia afuera y levanto los brazos a los lados. Voy a notar que tener los brazos arriba me ayuda a expandir todavía más mis pulmones. Pero no cometo el error de llevar los hombros hacia las orejas. Los bajo. Además voy a notar que al bajar los hombros y rotarlos hacia adelante voy a obtener una apertura en la espalda alta. Esto mejora notablemente mi respiración. Las piernas siguen fuertes, firmes y los brazos bien estirados sin flexionar los codos. Inhalo y exhalo con calma. La respiración es fluida todo el tiempo. La energía en las piernas y la vista enfocada en un punto. Los brazos jalando hacia arriba conectando la energía de las plantas hacia el cielo. Inhalo profundo y exhalo sin prisas, con calma. Inhalo profundo, con calma, desciendo, sintiendo la apertura total en mis hombros, mejorando esa articulación, bajo lentamente mis brazos y permanezco atento. Inhalo, exhalo. Uttanasana. Las manos en la cintura y los pies separados a la altura de la cadera. Los voy a mantener ahí y voy a enraizar los pies al piso. Inhalo energía y exhalo, expando esa energía. Levanto mis brazos al lado de las orejas, tomo aire y exhalando poco a poco voy a llevar el torso paralelo al piso. Flexiono un poco las piernas para no estirar demasiado la espalda en este momento y voy descendiendo con calma. Lo que quiero es justamente relajar la espalda. Inhalo profundo, las piernas activas y si es posible las estiro. Si no es conveniente para mi cuerpo porque es demasiado, las vuelvo a flexionar. La regla, la marca, la respiración. Si la respiración sigue siendo profunda, puedo continuar. Voy a ir descendiendo con calma a ir hasta el fondo, ya sea con piernas flexionadas o con piernas completamente estiradas. Lo interesante es estar alargando la columna con una respiración profunda, sintiendo la calma. En ningún momento voy a forzar mi cuerpo. Me cercioro de tener la columna larga y el cuello relajado, sin ninguna presión entre los dientes. Inhalo profundo y exhalo lenta y completamente sintiendo como la cabeza va atraída hacia el piso. Inhalo profundo, inhalo profundo, exhalo con calma, despacio flexiono mis piernas, llevo los brazos hacia adelante y me incorporo lentamente sin prisa. Brazos al lado de las orejas y desciendo con calma. Respiro. Esta es una postura energizante. Las manos en la cintura y los dos pies van juntos. Separo los dedos de los pies y concentro mi atención en la respiración. Meto el coxis, respiro profundo y exhalo con calma. Bajo mis manos, me concentro y lentamente llevo los brazos hacia adelante. Jalo lejos con las muñecas y eso va a abrir mi espalda alta. Lentamente empiezo a flexionar mis piernas, jalando la cadera hacia atrás. Voy a doblar tan profundo como pueda, como si fuera a sentarme en una silla y levanto mis brazos al lado de las orejas. Mantengo el cuello relajado y los codos bien estirados. Respiro profundo, siento la energía y sigo concentrado en tener los pies bien enraizados. En sentir como absorbo por las plantas energía que vuelve poderosas las piernas, las nalgas, el abdomen, la espalda. Esa energía que continúa su camino hasta las yemas de los dedos, que apunta hacia el cielo. Cada exhalación hace esta postura más fuerte. Inhalo, me incorporo. Y exhalo despacio, bajo mis brazos. Respiro profundo. Malásana. Manos en la cintura y separo los pies a la altura de la cadera. Respiro profundo. Y exhalo con calma. Llevo los brazos hacia abajo y luego hacia adelante. Jalo con las muñecas lejos y flexiono lentamente mis piernas. Jalo la cadera hacia atrás y voy sin prisa. Respiro profundo, voy a fondo. Y poco a poco bajo las manos al piso levantando los talones. Me apoyo en los dedos de los pies y bajo más la cadera. De ser posible voy a bajar los talones al piso, pero voy a hacerlo con calma. Me voy apoyando con las manos adelante. Y voy a ir descendiendo hasta donde sea cómodo en este momento. Poco a poco va a ir cediendo el cuerpo. Tomemos en cuenta que la práctica es la que paulatinamente nos va a ir ayudando a tener más flexibilidad o más fuerza en diferentes partes del cuerpo. En este momento siento el fortalecimiento en los tobillos, siento cómo se estiran los ligamentos de las rodillas y además cómo se alarga la espalda, sobre todo la espalda baja. Estoy jalando con el coxis hacia el piso y estoy respirando todo el tiempo profundo. Ahora con calma levanto los brazos. Respiro. Saco todo el aire y noto que al levantar los brazos, cuelga más la cadera y se estira más la espalda. Hay mucho más trabajo corporal. Respiro. Mantengo ese trabajo también en mi mente. Centro la atención. Inhalo. Junto las palmas y con calma al exhalar, llevo los codos hacia afuera. Saco los codos de mis piernas. Inhalo profundo. Y exhalando empujo con los codos hacia atrás, levantando el pecho. Un mayor estiramiento. Inhalo profundo. Exhalo. Vuelvo a estirar. El pecho jala hacia arriba cuando exhalo. Exacto. Y con calma regreso. Respiro profundo. Llevo mis brazos al frente. Y voy a incorporarme lentamente. Primero subo la cadera y después con la fuerza de las piernas voy hasta arriba. Inhalo profundo. Exhalo bajo mis brazos con calma. Respiro. Chaturanga Dandasana. Comienzo en cuatro con las rodillas debajo de la cadera y las manos debajo de los hombros. La atención en la respiración. Estabilizo ese movimiento que sea fluido y que sea profundo. Llevo las manos una medida arriba de donde están, con los dedos de las manos bien separados. Y checo que mis muñecas estén en línea recta. Respiro profundo. Apoyo los dedos de los pies en el piso y los hombros arriba de las muñecas. Con calma levanto las rodillas del piso. Y hago una línea recta de los hombros a los talones. Inhalo profundo, miro hacia adelante, no solo con la vista, sino con el pecho. Jalo con el esternón hacia adelante y al exhalar el ombligo hacia adentro hace que el abdomen se fortalezca. Las piernas siguen firmes y lentamente me desplazo hacia adelante, doblando mis codos. Puedo bajar las rodillas al piso, según mi nivel, pero mantengo la respiración fluida todo el tiempo. Si quisiera hacer algo más intenso, cumplo con el siguiente reto. Las piernas estiradas, los hombros arriba de las muñecas y empiezo a doblar lentamente los brazos, colocando los hombros en la misma línea de los codos. Sin bajar más allá de ese nivel. Las piernas siguen fuertes, los brazos firmes. Siento la activación en el bíceps, en el tríceps, en el hombro. Incluso trabaja también mi pecho. Inhalo profundo, siento mi fuerza. Exhalo, ombligo hacia adentro. Con calma voy hacia arriba y hacia atrás. Las rodillas al piso, bajo mi frente y respiro profundo. Urdhva Mukha Svanasana. Acostado sobre el piso, boca abajo, coloco mis manos al lado del pecho. Cierro los codos, levanto ligeramente la cabeza y presionando con las manos, levanto completamente el torso. Voy a apoyarme solo en los empeines. Las rodillas van a quedar flotando en el aire. Roto los hombros hacia atrás y siento como se activan los tríceps. Meto el coxis, respiro profundo, levanto las costillas y levanto la barbilla. Me cercioro de que las rodillas estén flotando. Eso va a activar completamente las piernas. Estoy estirando toda la parte de enfrente del cuerpo, desde los empeines hasta la barbilla. Meto el coxis, activo la parte interna de las piernas y levanto las costillas. Estiro bien los brazos, los hombros siguen jalando hacia atrás, el pecho abierto. Respiro profundo. Al meter el coxis y levantar las costillas, se alarga completamente el abdomen. Las manos siguen bien puestas, enraizadas en el piso. Regreso mi cabeza, si es que estoy tensando el cuello. Y después desciendo con calma, sin prisa. Las manos al frente y una exhalación profunda. Adho Mukha Svanasana Comienzo en cuatro. Manos debajo de los hombros, rodillas debajo de la cadera y después las manos una medida arriba de donde están. Esta es mi medida exacta en Adho Mukha. Cada uno respetando su propia estructura. Roto los hombros hacia atrás y los bíceps miran hacia adelante. Apoyo los dedos de los pies. Respiro profundo. Y reafirmo este movimiento de los bíceps hacia adelante. Noto como inmediatamente se activan los tríceps. Levanto las rodillas del piso, la cadera va hacia arriba. Y poco a poco voy levantando la cadera hasta el cielo. Me estiro, alargo la columna al máximo. Bajo la cabeza, la meto entre los brazos. Y alargo mi columna respirando profundo. Toda la diferencia es a partir de la respiración. Poco a poco estiro mis piernas y, de ser posible, bajo los talones al piso. Voy a ir estirándola según vaya sintiendo mi cuerpo. Respeto en todo momento mi nivel. Si noto que la respiración se entrecorta, es señal de tomar un descanso. Inhalo profundo. Jalo la cadera hacia arriba y hacia atrás. Y exhalando, llevo suavemente el pecho hacia adentro, manteniendo los codos bien estirados. Tanto rodillas como codos no se flexionan. Están estirados al máximo. A menos que el cuerpo lo pidiera, flexiono levemente mis rodillas para estirar todavía más mi espalda. Ahora, relajo los dientes, respiro profundo y practico la paciencia dentro de la postura. Observo lo que siento. Respiro. Con calma, bajo las rodillas al piso, bajo la cabeza y tomo aire. Vira Badrasana A. Manos en la cintura y voy a separar los pies. Entonces, abro mi compás, lo abro notablemente, respiro profundo y giro el pie derecho hacia afuera. Al girar el pie también se gira la energía en ese sentido. Giro también el pie izquierdo y voy a doblar lentamente la pierna derecha hasta conseguir, de ser posible, un ángulo recto. Respiro profundo, presiono firmemente con el talón de atrás, giro el pecho hacia adelante junto con mis costillas y levanto mis brazos al lado de las orejas, los codos bien estirados y reviso que el pie de atrás no se levante ni mínimamente. La fuerza en la pierna de atrás creará fuerza en el glúteo de atrás y eso a su vez ayudará a no lastimar mi espalda. Las piernas están potentes trabajando mientras levanto mis brazos al máximo, jalo con las costillas hacia arriba, levanto la barbilla, inhalo profundo. Exhalo con calma. Despacio voy a regresar las manos a la cintura. Vira, estiro la pierna presionando con el talón, giro el pie derecho y giro el pie izquierdo. Vira, badrasana, a lado izquierdo. Flexiono la pierna izquierda, que la rodilla no se vaya ni hacia un lado ni hacia el otro, que siga la misma línea del talón. Respiro profundo, flexiono, la rodilla quede exactamente arriba de la articulación del tobillo, giro el pecho hacia adelante, la pierna de atrás bien estirada, sin flexionar rodilla, sin levantar el talón de atrás y levanto los brazos al lado de las orejas. Respiro profundo, inhalo, levanto la barbilla y exhalo. Nuevamente, jalo con las costillas hacia arriba, respiro profundo. Siento cómo se descomprime la espalda al estar estirándome hacia arriba y manteniendo las piernas fuertes. Inhalo, exhalo con calma, bajo mis manos a la cintura, concentro la atención y presionando con mi talón estiro la pierna. Cierro los talones, meto los dedos de los pies y junto mis piernas. Respiro. Vira, badrasana, B. Abro las piernas, respiro profundo, las abro a una distancia notable y giro el pie derecho hacia afuera. Respiro profundo, los dos pies bien enraizados, giro un poco también el pie izquierdo y empiezo a flexionar la pierna derecha, buscando un ángulo recto, es decir, que la rodilla se coloque arriba del talón. Respiro profundo, alineo mi cuerpo metiendo el coxis, la pierna de atrás bien estirada sin levantar la planta. Respiro profundo y jalo la energía de mis piernas hacia afuera. Mantengo mi centro, las palmas parten del pecho hacia afuera, colocando los brazos a la altura de los hombros. La vista hacia adelante, por encima de mi mano. Inhalo profundo, exhalo, siento la potencia de la postura. Respiro profundo, disfruto mi fuerza. Mantengo el ángulo recto de la pierna de enfrente y la pierna de atrás bien estirada. Inhalo profundo y exhalo profundo, regreso las manos a la cintura y con calma estiro la pierna, giro el pie y hacemos el lado izquierdo. El pie izquierdo apunta hacia afuera, flexiono la pierna, la rodilla arriba del talón. Que la rodilla no se vaya ni de un lado ni del otro. Que se mantenga en el centro, en línea recta, por encima del talón. Respiro profundo, la energía de mis piernas gira hacia afuera, inhalo, conservo el centro y exhalo, parto del pecho y abro los brazos a los lados. Expandido, jalando lejos con las muñecas, sintiendo la apertura en el pecho, sintiéndolo en la respiración. Inhalo es inflar y exhalo es desinflar. Concentrado, con calma, atento. Regreso con calma estirando mi pierna, manos en la cintura y acerco mis piernas. Udhita Trikonasana Respiro profundo, manos en la cintura y abro mis piernas a lo ancho. Tomo aire, giro el pie derecho hacia afuera y giro también ligeramente el pie izquierdo. Enraizo mis pies, siento la energía como viene de abajo de la tierra, las piernas activas y levanto los brazos. Voy a ir lejos con la mano derecha, extendiéndome, poniendo mucha atención en no flexionar las piernas, sobre todo la pierna derecha y siento como estiro la parte de abajo de la pierna. Estoy obteniendo flexibilidad en esa área, pero es muy importante estar respirando profundo y estar respetando en todo momento mis límites. La mano como vimos puede ir en la rodilla, en la espinilla o en el tobillo, cada uno en su nivel. Soy amable con mi cuerpo. Levanto el otro brazo, giro el pecho hacia el techo y siento como consigo espacio entre la cintura y la cadera. Ahora descomprimo esa área y mando el oxígeno justo a esa parte, sintiendo lo que estoy haciendo. Me incorporo con calma, manos en la cintura y hacemos el otro lado. Giro los pies, respiro profundo, extiendo mis brazos, siento mi energía y respeto mi nivel. Cada lado opera diferente, así es que respeto si mi cuerpo es más flexible de un lado que del otro. Me esmero en la respiración y a través de eso es que podría conseguir un equilibrio y mejorar ambas partes. Levanto el brazo hacia el techo, rotando el pecho hacia arriba, respiro profundo e inhalo. Exhalo el ombligo hacia adentro, siento el espacio entre la cintura y la cadera. Si siento que hay tensión en mi hombro, roto el hombro hacia afuera, lejos de mi oreja. Inhalo energía, exhalo energía, con calma me incorporo, manos en la cintura y con calma, despacio, junto a las piernas. Pasarita Padotanasana Las manos en la cintura y separo las piernas a lo ancho. Inhalo profundo, llevo los brazos a los lados y confirmo que mis talones queden debajo de mis muñecas. Esa sería una buena medida. Manos en la cintura, inhalo, levanto la barbilla, abro la garganta, abro el pecho y levanto el esternón. Exhalando, coloco el torso paralelo al piso. Respiro profundo, trato de no bajar encorvado con mi columna, sino más bien alargado. Lo que busco todo el tiempo es espacio y que en ese espacio se cuele el oxígeno que estoy inhalando. Las piernas van abiertas, con los pies paralelos. Llevo las manos una medida más adelante y de ser posible ahora llevo los talones todavía más afuera y activo la parte interna de mis piernas para empezar a desplazarme suavemente hacia arriba, como si alguien me estuviera jalando de la cintura. Si al abrir las piernas siento forzadas las rodillas o no puedo estirarlas completamente, es mejor cerrar un poco las piernas y sentirme estable y seguro. Los pies bien plantados y la espalda larga, derecha. Ahora traigo las manos exactamente debajo de los hombros, tomo aire y exhalando con calma, jalando con el pecho hacia adelante, voy ahora lentamente hacia abajo y tal vez apoyo los codos en el piso, tal vez no, ese no es el objetivo. El objetivo es alargar la columna. Si bajan es correcto y si no también es correcto. El tema es estar respirando profundo. Incluso si quisiera hacerlo más desafiante, cierro un poco más mis piernas y sigo bajando alargado. Inhalo, levanto el pecho y ahora viene el reto mayor, colocar las manos en la misma línea de los pies. Levanto el pecho, miro con él hacia adelante y lentamente lo que me va guiando es el pecho. Voy a acercar la cabeza al piso. La meta es mantener las rodillas bien estiradas y estar estirando la columna, estirando los músculos de toda la espalda. Siento como al respirar, toman aire los discos que hay entre mis vértebras. Descomprimo la columna, inhalo profundo. Exhalo con calma, inhalo energía. Exhalo, cierro un poco los codos y me incorporo despacio. Manos en la cintura, inhalando subo. Exhalando con calma junto a mis piernas. Exhalo. Respiro. Paripurna Navasana. Sentado en el piso, acomodo mi estructura ósea. Es decir, los huesos de abajo, los isquiones son los que están apoyados en el piso. Voy hacia atrás. La espalda derecha y levanto los pies. Floto. Tomo aire, inhalo. Exhalo, llevo el ombligo hacia adentro y levanto poco a poco mis pies. Mantengo las rodillas flexionadas. Voy a tratar de levantar los pies a la altura del pecho, pero mantengo el abdomen fuerte. Inhalo profundo. Exhalo, llevo el ombligo hacia adentro, saco todo el aire y sustituyo el apoyo que tenía en mis manos con más fuerza abdominal, colocando los brazos a los lados, con los codos bien extendidos. Inhalo profundo. Lentamente estiro las piernas por completo. Inhalo. Exhalo. Concentro la atención en la respiración. No permito distracciones. Siento como incremento mi fuerza. Permanezco atento. Inhalo profundo. Las piernas tal vez un poco más arriba llegan a la altura de mi cara. Inhalo. Y exhalo. Lo interesante aquí es que las piernas están tan arriba por la fuerza del abdomen. Inhalo profundo. Inflo. Y exhalo con calma. Desinflo. Poco a poco manos debajo de rodillas y desciendo despacio. Sigo concentrado en la respiración. Con la mente tranquila. Escuchando cómo entra y cómo sale el aire. Dandasana. Voy a sentarme en el piso con las piernas estiradas hacia adelante. Todo el tiempo respiro profundo. Estiro completamente las rodillas y acomodo el cuerpo. Es decir, acomodo la estructura ósea jalando el músculo hacia afuera y quedo sentado sobre el hueso. Los dedos de los pies apuntan a la cara abriendo las plantas al máximo. Si estiro bien las rodillas los talones no tocan el piso. Estoy apoyado en las pantorrillas. Coloco las manos al lado de mi cadera y roto los hombros hacia atrás levantando las costillas. Lo que busco es elongar mi columna al máximo. El apoyo de mis manos lo que hace es ayudarme a levantar más el pecho. La cadera jala hacia el piso. Levanto la barbilla y siento la columna larga. Con calma regreso la barbilla al pecho y sigo con ese alargamiento. Regreso la cabeza al centro. Inhalo profundo. Y exhalo. Llevo los brazos hacia adelante y voy a ir subiendo poco a poco los brazos al lado de las orejas. Las palmas juntas detrás de mi cabeza. Entrelazo las manos y llevo las palmas al techo. Pero estiro bien los brazos. Alargo la columna. Dejo que se acomode lo que se tenga que acomodar y solo tomo aire. Respiro profundo. Siento la energía en los brazos y en las piernas. Inhalo. La mirada perdida en un punto. Exhalo. Los talones siguen en el aire. Inhalo profundo. Con calma zafo mis manos. Regreso con calma. Pero mantengo las piernas activas. La columna derecha pero no tensa. Larga. Respirando. El cuerpo vivo. Inhalo. Exhalo despacio. Las plantas abiertas. Los dedos de los pies separados. Inhalo. Y exhalo con calma. Relajo. Tomo aire. Relajo los dientes. Paschimottanasana. Me siento con las piernas estiradas. Respiro profundo. Inhalo. Y exhalo. Ahora me tomo debajo de las rodillas y las flexiono un poco. Acomodo mi cuerpo. Inhalo y exhalo profundo. Y voy a ir hacia adelante. Alargando lo más posible mi espalda. Levanto los brazos. Inhalo. Jalo con la cintura hacia el techo. Y después poco a poco voy hacia adelante. Noto como al inhalar se alarga solito el torso. Exhalo. Voy más adelante. Me tomo de donde llegue. Ya sea de mis pies, de mis tobillos, de mis pantorrillas. Tomo aire. Inhalo. Levanto el pecho. Y exhalando con calma. Avanzo. Reviso dónde es mejor para mi cuerpo. No dónde quiero llegar yo. Dónde se siente cómodo el cuerpo dentro de las posturas. Las posturas deben ser placenteras en todo momento. Inhalo y exhalo. Siento como respira la espalda. Inhalo profundo. Exhalo con calma. Ahora vamos a hacerlo con las piernas estiradas. Regreso. Estiro completamente las rodillas. Y levanto los brazos. Me alargo lo más posible. Inhalo profundo. Voy hasta arriba. Y exhalando voy hacia adelante. Vuelvo a notar cómo la inhalación solita me da más enlongación. Despacio avanzo. Me tomo donde haya llegado. Donde haya llegado está bien. No trabajo tanto con la mente, sino más con lo que siento. Respeto. Respiro. Avanzo. Con calma. Voy atento a lo que estoy sintiendo. Puedo aplicar algo de fuerza en mis brazos para elongarme, pero reviso bien que no sea tensión. Sería interesante ser una persona fuerte, más no una persona tensa, rígida. Estoy buscando espacio, flexibilidad y fuerza. Ambas en equilibrio. Me expando. Avanzo. Y con calma regreso. Extiendo mis brazos. Y despacio. Brazos arriba, elongando, siempre buscando espacio. Y con calma desciendo. Respiro profundamente. Purvotanasana. Respiro profundo. Extiendo mis piernas. Adelante. Inhalo. Y exhalo. Coloco mis manos atrás en el piso. Respiro a una distancia donde estén flexionados ligeramente mis codos. Para después poder estirar completamente los codos levantando las costillas. Inhalo. Me elongo. Exhalo. Le empiezo a levantar la cadera del piso. Y poco a poco voy a llevar las plantas a la tierra. El piso solo lo tocan mis plantas y mis palmas. Todo el cuerpo apunta hacia arriba, completamente abierto, extendido. Con la fuerza de las nalgas meto el coccis y voy más arriba. Inhalo y exhalo. Hay fuerza en mis brazos. La barbilla va lejos. Inhalo. Estoy abriendo al máximo el cuerpo. Y exhalo con calma desciendo. Regreso sin perder contacto con mi respiración. Observo el efecto de la postura. Ya no sirsasana. Respiro profundo. Sentado en el piso. Estiro mis piernas. Estiro primero la izquierda. Y flexiono la derecha colocando la planta ya sea en la entrepierna o a la altura de la rodilla. Reviso dónde es más cómodo para mí en este momento. Y ahora flexiono la pierna izquierda. Estirarme prudentemente es saber llevarme al máximo con calma. La paciencia juega un papel muy importante. Me tomo del pie, levanto el pecho y avanzo gradualmente buscando espacio. Inhalo profundo. Regreso. Ahora intento hacerlo con la pierna estirada o me quedo en la postura anterior. Respeto mi nivel. Inhalo. Los dedos del pie apuntan hacia la cara. Levanto mis brazos, jalando hacia el cielo. Y guiándome con el pecho voy despacio hacia adelante. Inhalo profundo. Me tomo donde haya llegado. Vuelvo a alinearme, levantando las costillas. Y avanzo gradualmente. Sin prisas. Eso es tratar con cariño mi cuerpo. Respetar mi nivel. Respirar profundo. Estar escuchando todo el tiempo las señales que va mandando el cuerpo. Inhalo y exhalo. Con calma regreso los brazos arriba y me estiro. Exhalo bajo los brazos. Hacemos el otro lado. Doblo la pierna izquierda. La planta ya es en la entrepierna o en la rodilla. Podemos iniciar con la otra pierna flexionada o directamente estirada. Inhalo profundo. Levanto mis brazos en cualquiera de los casos. Jalo las costillas hasta arriba. Y después dejo que las costillas me guíen hacia adelante. Me tomo y vuelvo a estirarme. Inhalo. Y avanzo con mi barbilla. Voy lejos. Con calma. Hago los ajustes que sean necesarios. Y reviso que no haya presión entre mis dientes. Que los labios y los ojos estén relajados. Que la respiración sea profunda. Siento cómo se abre mi cadera. Cómo se estira la parte de abajo de mi pierna. Mantengo la calma. Respiro profundo. Con calma. Brazos arriba. Me estiro. Exhalo bajo los brazos. Inhalo. Inflo el abdomen. Exhalo el ombligo hacia adentro. Sucasana. Sucasana. Me siento con las piernas cruzadas. De forma sencilla. La pierna derecha en frente de la izquierda. Y acomodo mi cuerpo. Sentado en los huesos. Respiro profundo la columna derecha. Los hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Respiro profundo. Concentro la tensión en la respiración. Siento ese ritmo. Inhalo y exhalo. Con solo respirar, activo los músculos. Inhalo. Volteo las palmas hacia arriba y relajo más los hombros. Concentrado. Coloco las palmas juntas al centro del pecho. Entrelazo mis manos y estiro los brazos hacia adelante. Eso estira mi espalda alta. Y después llevo los brazos hacia arriba. Volteando las palmas hacia el techo. Estiro bien los brazos. Se activan los tríceps. Mantengo esa fuerza. Observo que no sea tensión. Inhalo profundo. Los músculos de mi cara relajados. Y ahora apunto hacia arriba. La cabeza hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Con calma. Regreso y llevo los brazos a los lados con las palmas hacia el piso. Siento como se abre el pecho y se estiran los hombros. Ahora volteo mis palmas hacia arriba. Siento la energía. Inhalo. Me extiendo. Y regreso las manos sobre las rodillas. Siempre que las manos van sobre las rodillas con las palmas hacia arriba, se relajan más los hombros. Con solo estar respirando profundo, obtengo un entrenamiento mental. Cambio la posición de mis piernas. Meto los pies. Acomodo mi cuerpo. Inhalo profundo. Exhalo. Lenta y completamente los hombros arriba, atrás y abajo. Concentrado, volteo mis palmas. Permanezco atento, sin distracciones. Entrelazo mis manos. Brazos hacia adelante. Se estira la parte alta de mi espalda. Levanto los brazos. Brazos fuertes y las palmas hacia el techo. Genero energía. Inhalo. Exhalo profundo. La columna larga. Observo el ritmo de mi respiración y siento cómo se mueve el aire. Ahora entrelazo mis manos y apunto hacia arriba, la cabeza hacia atrás. Activo los tríceps. Siento cómo puedo jalar más y más hacia arriba, cuidando de no crear tensión en el estiramiento. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Los brazos a los lados. Ahora giro mis palmas poco a poco hacia arriba. Se rotan los músculos y después las manos sobre mis rodillas. Hombros relajados, respiración fluida. Inhalo. Exhalo. Me siento cómodo. Siento la tranquilidad. Ustrassana. Respiro profundo, sentado sobre mis piernas, y me incorporo para quedar arrodillado. Las rodillas separadas a la altura de la cadera. Respeto mi estructura y apoyo los dedos de los pies en el piso. Inhalo profundo, meto el coxis y llevo la cadera hacia atrás. Apoyo las manos en los talones y despacio voy a ir levantando la cadera, empujándola poco a poco hacia adelante. Respeto lo que vaya dictando mi cuerpo y avanzo hasta donde sea prudente. Respiro. Me llevo poco a poco al máximo. Respiro en mi límite. Y una vez en mi límite, si me concentro, puedo ir más allá. Aquí hay una fuerza notable en las nalgas, empujando la pelvis hacia adelante, las costillas hacia arriba y la cabeza hacia atrás. Con calma regreso, apoyo mis pies, bajo mi frente al piso y saco todo el aire. Doy tiempo a que se relaje mi espalda, que asimile el trabajo anterior. Mantengo la respiración. El oxígeno es el alimento más importante de la sangre. Inhalo. Me incorporo y exhalo con calma. Volvemos arriba y esta vez con los pies completamente relajados. Reviso mi postura. Meto el coxis. Empujo con mis manos la pelvis hacia adelante, la fuerza en las nalgas. Empujando a fondo. Meto bien el coxis. Cuando el coxis está hacia adentro, no se lastima la espalda, porque estoy trabajando con otros músculos que la sostienen. La mano derecha va en el talón de atrás y el brazo izquierdo va arriba. No solo empujo la pelvis hacia adelante, sino que levanto al máximo las costillas, el pecho abierto, la cabeza atrás y la respiración haciendo su trabajo. Constante, fluido. Regreso mi cabeza, bajo el brazo izquierdo y levanto la mano derecha rítmicamente. Todo ha compasado con la respiración. Sigo desplazando la pelvis hacia adelante, el coxis se ha mantenido todo el tiempo adentro. Inhalo y exhalo. Flexibilizo mi columna y ahora regreso la cabeza y bajo el brazo. Las dos manos en los talones, las nalgas empujando hacia adelante, el pecho hacia arriba. La juventud está en la columna. Mantengo una columna fuerte y flexible. Respiro profundo. Exhalo, inhalo. Me siento vivo dentro de la postura. Regreso la cabeza y con calma bajo la cadera los talones. Lentamente la frente al piso. Me mantengo atento a la respiración y a las sensaciones únicas que me da esta postura. Reposo mis manos en mis plantas. Respiro. Balázalo. Estoy hincado, sentado sobre mis pies, sintiendo el estiramiento en los empeines. Respiro profundo. Llego los brazos hacia atrás. Trabajo con mis tríceps y empiezo a avanzar gradualmente, trabajando también con mi espalda. Cada exhalación hace que el ombligo vaya hacia adentro y se activen los músculos del abdomen. Voy bajando gradualmente, tratando de mantener todo el tiempo mi cadera en los talones. Trato de no despegarla de ahí y avanzo poco a poco. Bajo mis manos al piso con calma y después bajo la frente al piso. Despacio. No hay prisa. Inhalo. Exhalo. La meta no es tanto bajar la frente al piso, sino mantener una respiración profunda todo el tiempo. Sentir cómo se relaja mi espalda, cómo descansa la columna, cómo suelto todo el peso sobre mis piernas, los ojos y los labios relajados, y la respiración fluida, constante, estable. Inhalo profundo. Relajo también los hombros. Y exhalo. Suelto más la columna. Ahora traigo las manos a la altura de mis rodillas y me incorporo con calma. Separo las rodillas y los dedos gordos de los pies se tocan. Al crear ese espacio, voy a poder estirar más mi espalda. avanzo con mis manos, jalo el pecho hacia adelante y lentamente desciendo. Bajo los codos, bajo la frente al piso. Disfruto la postura. Esta postura, al llegar a este punto, provoca relajación, absoluta relajación. Inhalo. Exhalo. Permanezco atento, sintiendo como entre el aire y como sale sin prisas. Con calma, manos a la altura de la cara, presiono con las manos al piso y me incorporo despacio. Inhalo, sentado en mis talones. Exhalo. Ardha Matsyendrasana. Sentado con las piernas cruzadas, tomo aire y ahora voy a doblar mi pierna izquierda al frente y voy a llevar el talón cerca de mi cuerpo. Si ahí lastima mi rodilla o cualquier otra parte del cuerpo, mejor lo alejo. De lo contrario, trato de tener el pie lo más cerca posible. Respiro profundo. El pie derecho puede ir de ese mismo lado de la rodilla o del otro lado. Pero reviso que pueda yo mantener el equilibrio para poder hacer la postura establemente. Si no, regreso a la postura anterior. De todas formas, podría ser mi torsión. Me tomo con el brazo izquierdo, tomo la pierna de enfrente y voy rotando la cintura, las costillas, el pecho y por último mi cabeza. Miro detrás del hombro, el brazo de atrás bien apoyado con la palma bien puesta en el piso. Inhalo energía y exhalo. Giro un poco más, esta vez sacando bien el codo y levantando la mano con la palma mirando hacia afuera. Inhalo profundo, mantengo la columna larga y exhalo, sigo mirando detrás de mi hombro. Inhalo profundo, la cadera en el piso y exhalo, roto tal vez un milímetro más. Lentamente regreso y hacemos el otro lado. Esta vez la pierna derecha va doblada al frente. Reviso dónde queda mejor el pie, si con el talón pegado a mi cuerpo o ligeramente separado y el pie puede ir de un lado de la rodilla o puede ir del otro lado. Me tomo con el brazo derecho, es exactamente eso, abrazo mi pierna, respiro profundo, la mano izquierda va atrás, la palma bien puesta, el codo de atrás bien estirado, levanto las costillas, roto con ellas, giro mi cabeza y miro hacia atrás. Puedo apoyar el codo para lograr una torsión más profunda, inhalo, siento cómo tonifico la cintura y saco la tensión que hubiera en la espalda baja. Giro con calma, me mantengo estable, rítmico en mi respiración. Inhalo profundo, exhalo, siento la postura, regreso con calma, sin prisa, respirando fluido. Subta Jatara Parivartanasana, acostado sobre el piso traigo las rodillas al pecho y abrazo mis piernas, inhalo profundo y exhalando con calma llevo la nariz entre las rodillas, siento como si alguien empujara de mis plantas hacia abajo. Inhalo, bajo mi cabeza y poco a poco respiro profundo, mantengo las rodillas arriba y los brazos a los lados. Giro mis dos rodillas juntas hacia el lado derecho, siento que músculos van trabajando mientras voy bajando gradualmente las rodillas hasta el piso. Es importante hacerlo con calma para mantener un trabajo en otras áreas del cuerpo, sintiendo como otras áreas se relajan. Inhalo profundo, llevo el brazo derecho sobre mis rodillas del brazo izquierdo afuera, trato de mantener el hombro en el piso y siento el espacio que creo en la espalda, en la cintura, en la cadera. Inhalo, busco descomprimir esa área y exhalo, limpio por completo. Inhalo, traigo conscientemente el oxígeno a esa parte del cuerpo que estoy estirando y exhalando dejo que la energía haga su trabajo. Con calma regreso las dos rodillas al centro, tomo aire, las vuelvo a llevar al pecho y exhalando nariz entre las rodillas. Bajo la cabeza, extiendo mis brazos y ahora llevo las dos rodillas juntas hacia el lado izquierdo. Con calma, pausado, sintiendo el trabajo, disfrutando el cuerpo. Respirando profundo, exhalando con calma. Esta vez coloco el brazo izquierdo sobre mis piernas y el brazo derecho va fuera y arriba. Puede ser que el brazo vaya más arriba, pero si reviso y checo que esto está generando tensión, me conviene mejor regresar al otro punto. Me quedo siempre donde esté sintiendo un trabajo interesante. Respiro, exhalo con calma, dejo que se abra el cuerpo. Si relajo la mente, obtengo también espacio dentro de ella. Relajo los músculos de la cara. Respiro profundo. Exhalo lenta y completamente. Regreso al centro, tomo mis dos piernas, inhalo, creando un equilibrio, sensitivamente, llevo la nariz entre las rodillas. Bajo la cabeza al piso, bajo mis plantas. subta garudasana. Acostado sobre el piso con las piernas flexionadas, respiro profundo. Acerco mis pies y voy a cruzar la pierna izquierda sobre la derecha. La postura va a ayudarme a estirar todo el costado, en este caso, el derecho. Respiro profundo, la pierna izquierda posada encima de la derecha, ya sea bien cruzada, o arriba de la rodilla. Me llevo hacia el lado de la pierna que está por encima, es decir, del lado izquierdo. Inhalo profundo, exhalo, siento como empieza a estirarse el costado derecho, se separa gradualmente la cintura de la cadera. Este es un área del cuerpo que tiende a colapsarse por todo el tiempo que pasamos sentados. Conviene hacer la respiración, conviene estirar, conviene relajar la mente para obtener un trabajo profundo. Inhalo, exhalo, relajo los músculos de mi cara y dejo que se estire lo que se tiene que estirar. Paciencia. Siento lo que va pasando internamente. Con calma regreso, invierto la posición de mis piernas. Ahora la derecha va a ir sobre la izquierda, respiro y jalo hacia el lado derecho, notando cómo se estira el lado izquierdo. Inhalo profundo con calma. Respiro. Abro. ¿Podría ayudarme con mi mano para jalar un poco las costillas más arriba y dejar que la cadera vaya más abajo, conseguir más espacio? respiro. Respiro. Profundo. Noto la diferencia. Los brazos extendidos ahora. Y esta apertura no solo es física, es mental y emocional. Dejo que la respiración mueva y remueva las tensiones que hubiera acumulado mi cuerpo. me doy la oportunidad de liberarme. Regreso con calma, inhalo, bajo la pierna, exhalo. Traigo las dos rodillas al pecho, se estira la espalda baja, nariz entre las rodillas, saco todo el aire. Sabásana. Acostado sobre el piso, traigo las rodillas al pecho y las abrazo. Tomo aire y exhalando la nariz entre las rodillas. Las manos en la nuca, bajo con calma los pies, saco todo el aire, estiro la pierna derecha, jalo el talón y lo llevo lo más lejos posible. Bajo al piso, estiro la izquierda, el talón lejos, bajo con calma. Ahora levanto los dos talones y los jalo lejos, más lejos y con calma bajo. Los talones al ras de mis hombros, levanto el coxis y lo jalo hacia arriba, levanto el torso, tomo mi cuello con las manos sin entrelazar y lo deslizo hasta la nuca. Bajo la cabeza lentamente conservando mi centro. Respiro. Al apoyar la cabeza saco todo el aire, coloco los brazos a mis costados con las palmas hacia arriba y jalo sutilmente con las manos hacia los pies para separar los hombros de las orejas. Relajo todos los músculos. Savasana es la postura más importante de la clase. voy a dejarme derretir en el piso. Centro la atención en la respiración. Que sea una respiración silenciosa, pausada. Dejo que la respiración regrese a su estado natural. Una respiración que por su propia naturaleza incita a la tranquilidad. Siento con claridad como en cada exhalación el cuerpo se va relajando más y más. Cada vez que la mente se distraiga yo traigo la atención a la respiración y me percato de ese fugaz instante en el que la inhalación se convierte en exhalación y la exhalación en inhalación. Reviso la calidad de mi relajación. Perfecciono la postura. Me olvido de todo y de todos. Simplemente confío. Regreso a mi estado más natural en todos los sentidos. eso es confiar en la naturaleza. Confío. Confío en que todo va a salir bien. Practico la tranquilidad. Disfruto profundamente de este momento siento una gran comodidad en dejarme fluir. No forzo situaciones. Suelto el control. Relajo el cuerpo. Relajo las emociones. dejo que mi respiración también se relaje. Relajo mi vida. permaneco permaneco un momento más en este estado de relajación profunda. Permanezco conectado con todo lo que sucede internamente Y siento como todo se expande Expando la tranquilidad Muevo gradualmente los dedos de las manos y los dedos de los pies Regreso poco a poco, giro los pies hacia adentro y hacia afuera Adentro y afuera Noto como el movimiento involucra la pelvis Adentro y afuera Junto mis piernas, arrastro los brazos por el piso hacia arriba Entrelazo las manos, apunto, me alargo lo más posible Flexiono mis piernas Tomo aire Y traigo las rodillas al pecho Sensitivamente al exhalar, la nariz entre las rodillas Bajo la cabeza al piso Cruzo mis piernas y me impulso hacia adelante Respiro profundo Ahora que la mente está tranquila es mucho más fácil ver cuál es mi prioridad Hacia dónde necesito la energía en este momento de mi vida Paso la energía de una mano hacia la otra Y la dirijo hacia mi prioridad Voy con calma hacia adelante Me acerco más a mí mismo Establezco una complicidad conmigo Namasté Gracias por ver el video Vamos a ver en el video Gracias por ver el video